Bienvenidos, bienvenidos a Buscando la Línea de Radio Show. Dímelo, Voltaje, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Dímelo, dímelo, Pipo. Estamos activos, señor. Estamos bien, estamos bien. Saludos a ese público hermoso que nos sigue a través de Buscando la Línea. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta. Señores, hoy nos vestimos de lujo, hoy estamos a otro nivel, porque hoy tenemos aquí al campeón nacional de fisiculturismo, el señor Ángel Tejada, que nos hace la visita. Y para el que no lo sabe, nativo y nacido y criado aquí. Por eso que yo me quillo. Que la gente poco lo conocen, quizás, pero el hombre de aquí. Ángel, ¿cómo te va? Bienvenido aquí a Buscando la Línea. Gracias por la visita. Nos sentimos orgullosos de tenerte aquí en nuestra cabina. Es un placer para nosotros. Cuéntanos, ¿cómo te va? Gracias a Dios, estamos excelentes. En primer lugar, gracias a ustedes por permitirme venir a su canal, Buscando la Línea. Pero estamos nítidos, nítidos, encantados con compartir con ustedes. De verdad que sea. Ángel, cuéntanos. Campeón nacional de fisiculturismo en República Dominicana. ¿Cómo arranca Ángel en el mundo del fisiculturismo? Para que la gente vaya entendiendo. Cuéntanos de tus inicios. ¿Cómo fue ese proceso? A empezar de cero. Bueno, en el mundo del fisiculturismo yo inicié hace nueve meses. Pero en el mundo de hacer ejercicio y esa vida fitness, yo empecé desde que estaba muchacho. Inclusive, tú me conoces, que estudiamos juntos. Sí. Que gracias por la confianza. Y yo empecé a hacer ejercicio, como pueden ver, por un compañero que se llama Merlin Sánchez, lo conozco. Saludos para Merlin. Merlin jugó pelotas conmigo. Sí. Saludos para Merlin. Saludos para Merlin. Le huele el saludo ahorita. Síguelo apuntando, Ángel. Sí. Y yo iba a su casa a hacer ejercicio y luego ejecuté lo que son pesa de lata y con blotas también. Fuera en mi casa y así sucesivamente. Luego me dirigí a la ciudad a hacer ejercicio. No estaba tan experto en ese mundo, pero seguía rompiendo. Pero en el mundo del fisiculturismo yo entré por un compañero llamado Wester, Wester García, que ese fue mi instructor. Me inculcó eso y por ahí arrancamos. Ok. Entonces tú dices que tiene nueve meses y ya tú eres campeón nacional. ¿Cómo es la vida? No, Volta, él no tiene nueve meses. Tiene nueve meses dentro de lo que es el campeón, pero se está hablando de fisiculturismo, Volta. Mira el cuerpo, es animal. Sí, pero estaba haciendo ejercicio para complacerse. Sí, pero estaba. Y luego hace nueve meses que él inicia el proceso para fisiculturismo. Entonces, ¿cómo es el proceso? Porque la gente ve, te ve así, roca, definido. ¿Qué conlleva llegar a ese nivel que tú ya te encuentras? Bueno, realmente el truco de todo está en la disciplina. Ahí es que está el truco de todo. Ahí está todo en la disciplina. En la disciplina. Por la razón que, un ejemplo, tú eres duro en esto, pero es porque tú te has dedicado a esto. ¿Entiendes? Tú día y noche, tú ensayas, tú día y noche te escuchas, tú día y noche ves tus videos y así sucesivamente. Tú ves la parte que tú tienes que dedicar más tiempo, la parte que tú tienes que mejorar, construir en tus partes débiles y así sucesivamente. Pero para uno realmente tener un físico semejante acá, tiene que llevar una disciplina en la alimentación, una disciplina en los entrenamientos y así sucesivamente. Y es como dice mi hermano acá, no una cosa que nueve meses yo llegué a este nivel, sino que nueve meses yo entré a lo que es la vida profesional del fisiculturismo. Exacto. A eso me refería cuando dije nueve meses. Pero ¿cómo es? ¿Cuánta hora de entrenamiento tú diaria tú haces? Bueno, ahí está el truco de todo. Yo hago una hora y media de entrenamiento y hago media hora de cardio. Pero el truco está en la alimentación. Es mejor una buena alimentación y menos entrenamiento que muchos entrenamientos. Escuchando Voltaje. Ok. Tú comiendo, hay cosas que me interrumpen a Voltaje. Porque hay que poner un chin de sazón. Yo no me acordaba de ti. Tú dices que comiendo, dices que ya ahora va a la de la mañana. Dime, dime. Tienes que bajarle a eso, Voltaje. Un ejemplo de comer ya ahora a la de la mañana es el rey que está detrás de cámara. Es un ejemplo vivo. La dieta de ángel. Una dieta de ángel diario o cómo tú llevas la comida. Hoy tiene un plato diferente, mañana otro. ¿Cómo es la dieta? Porque tengo entendido que es una comida cara, la comida de dieta. No es fácil llevar una dieta. Económicamente hablando y por la disciplina. Son dos factores que influyen mucho para tú tener una dieta balanceada, que es el costo y la disciplina. ¿O me equivoco? Excelentemente. Realmente este mundo es caro, como tú dices. Este mundo es caro por la razón que una mala alimentación te puede arruinar tu trabajo. Realmente. Yo ahora mismo estoy en proceso de volumen. Si tú puedes ver, cuando yo competí no estaba como estoy ahora. Yo ahora mismo tengo 38 libras más que cuando competí. Ok. ¿Entiendes? Porque estoy en proceso de volumen. Pero de todo modo es más caro. Ahora yo lo que consumo más carbohidratos que cuando consumía, que cuando me estaba en preparación. ¿Entiendes? Pero, un ejemplo. Mi alimentación ahora es, en la mañana siete claras de huevo, dos plátanos maduros. Luego de merienda, tres horas después, dos escudos de proteína y cien gramos de avena. Luego, tres horas después, a la una de la tarde, 250 gramos de pechuga y 200 gramos de arroz. Luego, tres horas después, cinco claras de huevo y dos guineos. Luego, tres horas después, dos tunas y una, y una, un bol de, de lechuga repollada. Y luego al final, media libra de papa con 200 gramos de pechuga. Esa es mi alimentación. Entonces, una pregunta, porque hay gente de disciplina. ¿Cómo tú te haces para tú llevar esa, esa, esa regla todos los días? Porque oye, todo es pesado. ¿Cómo, cómo tú te manejas? Tú te la llevas en un bulto, anda con tu comida arriba. ¿Cómo, cómo es la vida un día normal con la, con la comida? Bueno, yo me levanto a las cinco de la mañana a preparar mis seis comidas del día, porque yo voy a un trabajo, luego de ese voy a otro, luego a la universidad donde trabajo también. Y yo realmente, más fácil se queda mi mujer que mi madre se queda. Ve, ve. Y tú, y tú trabajando, ¿verdad? Y tú cuando termina un evento, quiere estar, una equina, baila empanada. Vas a rapallar, le doy yo. No, no, no. Tú estás bien. Ay, entonces ya sabemos de la, de la dieta, sabemos. Ahora háblanos, para que la gente sepa, ¿cómo es el proceso para tú llegar a calificar? ¿Cuántas veces tú has participado, si es primera vez? ¿Y cómo fue todo, todo para tú llegar al nivel que está? Bueno, la pregunta, mira, yo empecé a prepararme en el mes nueve del otro año. Sí, esa fue mi primera preparación. Yo tenía 226 libras. Estaba más grande que como estoy ahora, pero no tenía estructura física, belleza física. Y mi proceso de preparación, eso es algo fuerte, por la razón que tú cuando llevas una vida desordenada, asumirte a una disciplina es fuerte. ¿Entiendes? Cuando tú te has puesto a comer cualquier chuchería, cosas dulces y eso, realmente cuando tú tienes que suministrarte a una disciplina, te empiezan a dar ansiedad. A veces te dan hasta mareo. A veces te ponen muy de mal humor porque te hace falta carbohidrato al cuerpo. Pero realmente una cosa es el proceso que sea fuerte y otra cosa es lo que tú quieras. Porque lo más fuerte es cuando a ti te gusta algo y cuando tú quieres lograr algo, realmente. Mira, muy buena respuesta. Y sirve de ejemplo para muchas personas que quieren lograr algo en la vida, que creen que la cosa se logra fácil. Nada es fácil, todo tiene que pasar por un proceso y ahí es lo difícil porque la gente son perseguidores del óvoro, no del proceso. Y es bueno que sepan que el proceso hay que seguirlo, que es muy interesante. Entonces, ¿fue difícil calificar? No me fue difícil. Mi primer evento fue el 3 de diciembre del 2021 en Santiago. Yo ahí competí con 165 libras. Ya tú sabes, yo tenía 226 y me bajaron a 165. Yo competí en una categoría sencilla ya que como yo no tenía conocimiento ni era mi primera vez, tenían que ponerme a competir con novato. ¿Cuántos participantes, si recuerdo, había ahí? 160. No, no, participantes. En mi categoría habían ocho participantes. Creo que eran ocho participantes. Y yo quedé mi primer evento en el número dos. Oh, pues empezaste bien en el principio. Empezaste bien. Entonces, háblanos de tu último evento donde saliste campeón. Bueno, en mi último evento, realmente para decir, serte sincero, ese es el evento más importante del país. Aquí a Nueva le hacen creo que son cinco eventos. Sí, como cinco eventos, pero ese era el más importante en esta república. Y yo no me sentía listo ya que como yo tengo tan poco tiempo, yo me siento todavía novato, tú te entiendes. Claro. Pero el coach mío, cual es Omar Jim, o Siri se llama, que puede aparecer en Instagram como Omar Jim, lo pueden seguir. Él me decía, pero usted está loco, usted está durísimo. La mujer mía me decía, oye, tú estás demasiado duro. Y mi amigo Wester, el cual le mencioné, para él yo siempre he estado a nivel Dios. Sí. Ya tú sabes. Y yo cogí para allá. Realmente entrené duro, el proceso fue muy fuerte. Ya como tenía tres competencias, como era mi número tres, yo me sentía un poquito agotado. Quería comer ya, quería beber jugo, quería comer cosas, ¿entiendes? Porque algo totalmente estricto. Y cogí para allá. Y realmente, después que yo llegué allá al evento, el pesaje, es decir, las anotaciones se hacen los sábados. Después que yo veo los demás atletas, ahí es que tú te das cuenta que realmente tú estás duro, ¿entiendes? Y después que nos inscribimos, el sábado, el domingo, es el evento. Realmente ahí empezamos el proceso de calentamiento, a tratar de activarnos, y mi compañero dándome ánimo, realmente. Tu expectativa cuando tú saliste a inscribirte, ¿cuáles eran? ¿Tú tenías en mente ganar o fuiste solamente para complacer la motivación del coach, de tu esposa y de tu amigo? Bueno, te seré sincero. Yo en lo personal, en mi interior, yo estaba como que yo iba a buscar un tercer lugar o un segundo lugar. Y también nunca pensé realmente, para ser sincero, en el absoluto. El absoluto es el premio mayor entre todos los atletas. Nunca pensé en eso, realmente. Pero el coach mío me decía, confíe, confíe en mí, que el que sabe de esto soy yo. Porque si él, él dice, su primer juez soy yo. Y si yo le digo que usted está bien, dele para adelante. Ok. Entonces, para ese público que nos sigue, y está viendo la entrevista en este momento, que no saben de ese tipo de deporte, si era bueno que tú nos expliques en qué consiste el concurso de fisiculturismo y cuáles son las características que se toman en cuenta para uno lograr el primer lugar o calificar entre los primeros tres lugares. Perfecto. En el fisiculturismo hay diferentes categorías. Hay categorías que son musculados, que son personas más fuertes que yo, más musculosos, pero menos cortes. Hay una categoría también que es, que vale de la pelvis para arriba, que le llaman manfisí. Pero las categorías en las que a mí me gusta competir es clase física, es cuerpo clásico. Pero ahí se toma en cuenta desde las pantorrillas hasta las extremidades, todo completo. Entonces, los jueces lo que observan es tu calidad muscular y también que tú tengas el cuerpo simétrico, que tenga de todas partes, tenga un poco. Claro, claro. Y ya que estamos hablando del cuerpo, ¿verdad? ¿No entiendes tú que él se podía, para que la gente vea? Ese físico, Voltares. Tú inventas mucho. No, lo inventó no, Voltares. Tú inventas mucho. Hay que ver, para que la gente vea. Te vas a llevar de Crick-Up, pero tú vas a volver. ¿Tú crees que se pueda? ¿Tú crees que se pueda? Señores, de ese relato. Sí, si él puede, lo hacemos en el final. Si él puede, lo hacemos en el final. Sí, sí. Está bien, lo hacemos en el final, si él puede. Ajá. Pero déjame, bueno, porque después se me va la guagua, que esto no... Mira, me va a botar. Entonces, ya tú me dijiste en qué consiste y cuáles son las características para calificar. Entonces, luego de que ganas, ganaste, está bien, ¿verdad? ¿Cuáles son los premios que recibe el ganador? Y está bien, respóndeme y después te digo a la otra. A ver si te va. Bueno, de beneficio en la competencia, realmente cada fisiculturista que compite en este país, la meta es conseguir la tarjeta profesional. Es la tarjeta que te hace profesional, te hace un atleta profesional. Puede ser nacional o internacional. ¿Entiendes? Esa es la meta de cada atleta. Pero en esta competencia, yo adquirí lo que es una beca estudiantil para estudiar. Y algunos beneficios también es uno... Muchos atletas compiten por respeto aquí. En este país, muchos compiten por respeto. Ok, entonces ya eres campeón nacional. ¿Ahora qué sigue? Ahora mi meta es competir por la tarjeta profesional. Ok. ¿Tienes en mente representar al país a nivel internacional en algunos premios, de esos premios olímpicos que hacen en diferentes países? Sí, sí. Creo... Ahora mismo hay un evento en Venezuela que no creo que vaya a ir, porque ya hay poco tiempo y mi preparador me dijo que vamos a tomar lo que es un descanso. Pero para el próximo año creo que vamos a competir aquí, nuevamente por la tarjeta profesional y también vamos a competir internacionalmente. Ok. Yo pregunto mucho y no dejo preguntar, porque yo tengo la caja llena de preguntas. El Ministerio de Deportes... Ay, 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 la parte que me gusta. Sí, ve, tú como campeón nacional, que poco en este país hacen ese tipo de deportes y deberían incentivar a los jóvenes para que sigan haciendo y siguiendo por ese camino. El Ministerio de Deportes, después de que tú ganas como campeón, ¿te ha hecho algún aporte, te toman en cuenta de alguna u otra manera? Sí, el Ministerio de Deportes fue el que autorizó y también dio la beca a todo el campeón que fue absoluto, sí. Ok, excelente. ¿Alguna pregunta, Pico? Y aquí en Villa Altagracia el apoyo de las diferentes autoridades que están ahora mismo en el poder. ¿Tú has tenido apoyo aquí en Villa Altagracia? Bueno, realmente el apoyo que yo mayormente he tenido ha sido de los amigos. Ah, no te tomo en cuenta nadie. Y una emisora también, David, en Villa Altagracia, el cual me llevó una entrevista. Maravilla, maravilla. David Music, sí, de nosotros. David Music, es mío personal también. Pero realmente las autoridades altas, sí, todavía no, pero realmente estamos trabajando para dar el 100, haya apoyo o no haya apoyo. Exacto. Al final de la jornada no es como se empieza, como se termina. Claro. Y tú andas atrás de tus sueños, no te puedes detener porque alguien te apoyó o no te apoyó. Porque eso al final de la jornada no vale. Vale lo que tú tienes en tu mente y lo que tú quieras alcanzar. Entonces, Ángel, Pipo quiere que tú le hagas una petición aquí, no sé si tú le puedes compasar a Pipo. Él está hablando de que tú le muestres algo. No sé si voy a ir para el público o para él, porque eso está raro. No, es para el público porque la gente quiere ver. Digo yo. Ángel, ¿tu familia te ha apoyado mucho en este video? Bueno, realmente mi familia, lo que es mi mujer, mi familia, en primer lugar mi mujer, han sido mi columna. Realmente que le agradezco bastante, full. Porque hay veces que ellos han asistido a eventos míos que yo sé que ni han podido. ¿Tú entiendes? Y eso se le agradece bastante. Y cuando tú vas a hacer un evento y tú ves a tu familia ahí, tú ves a la persona que realmente tú quieres apoyándote, uno se siente más que agradecido y en vez de dar 100%, da 120%. Así mismo. Eso es muy bueno, muy bueno. Los amigos también, que acabas de decir que el círculo de tus amigos te ha apoyado mucho. Eso se siente bien, eso uno recibe mucha vida positiva cuando uno ve que su familia y su entorno los apoya. Porque en la mayoría de los casos no sucede así. Siempre dicen, muchachos, y tú levantando esa lata, di, noche, ¿no te pasó así? Al principio, porque tú tenías el gimnasio ahí, ahí. A mí me dicen que yo estaba loco. A ver, se daba de loco. Y ahora que ganaste, dicen, no, no, el macho no estaba loco nada, el macho tenía sus sueños. Inclusive, disculpa, aquí en Villa Altagraza hay una persona, que voy a ahorrar el nombre, que cuando yo estaba haciendo ejercicio, que empecé, me dijo, tú nunca vas a pasar de ahí, deja eso. Realmente. Así mismo me decía, él era más fuerte que yo. Me decía, tú nunca vas a pasar, tú nunca vas a llegar aquí. No mal de Villa Altagraza. No, eso, tú sabes que siempre existen ese tipo de personas. Ese tipo de personas siempre van a aparecer. Y ya eso depende de cómo uno coja ese mensaje. Si uno lo quiera convertir en negativo o lo quiere coger de impulso. Pues yo me levantaba a las cinco después de eso, a darle su hierro. Ángel, tus redes sociales, para que... Ángel Tejada Reynoso en Instagram, la que mayormente uso. Estamos a sus órdenes, cualquier inquietud, cualquier pregunta, estamos en trabajo y también en favor. Realmente damos por gracias lo que por gracias recibimos. Mira, no me puedo ir sin hacerte esta pregunta, que es muy importante. Sabes que cada vez hemos ido a un gimnasio aquí, y tú fuiste de los pioneros en ese tipo de negocio, ¿verdad? Ahora que ya estuviste en un nivel más avanzado, y mirando hacia atrás, te volvería a esa aventura de poner un gimnasio aquí de nuevo, ya que la gente está leyendo desde aquí a Sevillelta Gracia, al Clima de su 25, a Todama, y no están dándole... Ahora que no tienen el gimnasio, le están dando valor al gimnasio. Así es que sí. Entonces, ahora que te veo aquí, te hago la pregunta, si no tienes planes de un día volver a poner un negocio de subargar. Sí, realmente es una de las metas de mi pareja y yo, para el próximo año, si Dios permite, construir un gimnasio para acá. Pero mayormente creo que... ¿Será que es la cuchilla? Porque la población es mayor. Ok. Creo que sí. Pero mira, mira, creo que queda local ahí todavía. Queda local, ponte para eso. Entonces, ya para concluir, si le quiere hacer la demostración a Pipo, le demostrarle los múculos y vainas, tú le puedes dar. Si no, pues no hay problema. Está con mi impecable. Eh, señores, miren, la entrevista con Ángel Tejeda. Sí, no hay problema. Ese campeón nacional de fisiculturismo aquí en República Dominicana, próximamente lo verán andando el mundo también, representando la bandera, si Dios quiere. Atención, mi esposa mía. Tumba la entrevista ya. No siga viéndola. No siga viéndola. Me voy a quitar de ahí. Para no dañarte el flow. Ay. Mira el montaje. Mira eso. Señores. Ahorita está André y no votando. Gracias. Ahora el aplauso, señores. La foto es una vez aquí. Esto fue buscando la línea. Suscríbanse, activen la campanita, denla ahí y comenten. Nos fuimos. Gracias.